Juntas hicieron un éxito fabuloso. Sus canciones y coreografías fueron himnos para los adolescentes. Estamos hablando de Bandana. Lisa, Lisa, hola Lisa. Julia, Julia, ¿cómo te vas? Lisa, adelante. Valeria. Valeria, hola Valeria. ¿Cómo estás? Bien, adelante. Virginia. Epa, hola, hola. Hola Virginia, ¿cómo estás? Yvonne. Hola Yvonne, ¿cómo estás mi amor? Adelante, Lourdes. Están muy sexy. Están bonitas, ¿eh? Muy bien.